Este idiota excepto a ti, eres un f***o retardo Si, si, se llena en el río man, bye bye GG, bye bye GG, bye bye man, GG, bye bye No mi f***o problema, es tu f***o problema Todo eh LA PUTA GIRIS DE MIERDA Lo reviento todo eh Es que putos GIRIS DE MIERDA eh Es que putos GIRIS DE MIERDA eh Es que putos GIRIS DE MIERDA eh Blue retard Si, me retardo por botar tu mapa Por botar tu f***o server Y botar tu Madre f***o Este es el f***o problema Otro tiempo botar para mi Buena mapa Buena server Madre f***o No play No play 2nd round RUSB Y LOS F***o AC Esto es bueno Esto es bueno No problem Me no play GG No problem Otro tiempo City City Bar Play Defensive Creo Creo Otro tiempo Debo jugar Defensive Simbi Estos f***o noobs Man 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 What the f***o you are speaking You f***o noob Man 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 Open A alone! Never you! Never you! Never you! You understand me? Never you! Me! Me open alone! Motherfucker! You understand? You understand? Okay? Eh? Well played, purple! Well played! Nice health team! Very good job, Bob! Very good dog! Fucking dog! Nice dog! Nice dog! Nice dog! Oh my god! This is a fucking new man! This is a fucking new dog! What the fuck you dog! Bob! Bob! What the fuck Bob! Bob! What the fuck man! Bob! 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 What the fuck man! Bob! Hey Bob! What are you doing Bob? Hey mate! You invited the Bob! It's a dog! Oh yes! Not my problem! It's your problem! Eh 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 Spain is Spain No toquen España Que bueno, ¿eh? Como venga España con el Andaluz Que puta mierda, tío Muchas gracias por el host, tío Muchísimas gracias por el host, tío Pero esto es imposible, tío Esto es una puta mierda de comunidad De guiris, de mierda, de feixit De puta mierda Que lo reviento todo, ¿eh? Me vuelvo loco, tío ¿Tú te crees que eso es posible, esa gente? Me pongo nervioso y todo Me pongo... Ay, impotencia, tío Qué impotencia, de verdad Qué impotencia, tío ¿Qué pensabais? Ocho horas ¿Qué os pensabais? ¿Eh o no? ¿Eh? ¡Todo! ¡Parto todo, loco! ¡Yellow go! ¡Yellow where are you waiting, motherfucker! All time you waiting, motherfucker! Where is your fucking problem, man? You never help Never! What is your problem For waiting all dice Where is your problem, man? The bomb is planted The bomb is... The terror team is B And you is no go You stop Where is your fucking problem, retard? Where is your fucking problem, retard? Fucking noob You two days for coming hell all time Two days, man Two days for hell all time Two days, really? Two days For you moving Two days You need two days It's a fucking game And you don't move him, motherfucker What's your fucking problem? You fucking retard, nice Bastard, nice A quien está a mi lado Empieza a nadarme la vida que me has quitado Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti Que en 10.000 vidas contigo Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti Que en 10.000 vidas contigo ¡No me lo creo! ¡Que da el servip! ¡Pero me creo que en 10.000 vidas! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¿Eso other time the blue? Other time this fucking retard Other time? Really? Other time Other time this fucking noob afk It's all time Que son los mismos The fucking noob This is the other time premade And this guy No problem electric Me troll match Me gold e-spawn Me no help No problem motherfucker No problem Me no play GG It's A It's A okay It's A no problem It's GG me troll Yeah it's really I don't know why No no I don't know You I don't know You I don't know You I don't know You I don't know Ready 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 You ready man Motherfucker Ready Ready you say I don't know Ready Ready Get him I don't know why this guy is You 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 Gracias por ver el video.